Closed Caption Hola, bienvenidos a Video Capital, el único espacio de la televisión pública donde damos a conocer los trabajos audiovisuales hechos por ustedes, nuestros televidentes, así como lo oyen. Historias de personajes, lugares y hechos que merecen un espacio en televisión. Si quieres hacer parte de este programa, escríbenos a tuvideocapital.com. Comenzamos. Hoy les vamos a presentar otro de los cortos de Smart Fins, el festival que premia los mejores videos hechos con teléfonos móviles. Precisamente nos encontramos con Yesenia Valencia, quien es la gerente de este festival. Bienvenida a Video Capital, usted participó en la convocatoria. Cuéntenos de dónde surgió esta iniciativa. Bueno, Smart Fins nace en la cabeza de Juan Beltrán, que es un creativo de mi empresa, y él haciendo un casting del Paseo 2 de la película de Dago García, pues todo lo hizo con celular y dijo, ¿por qué no nos inventamos un festival de cine hecho con celulares? Duramos dos años estructurándolo, sacando como las categorías, y permitiendo que nos diera el objetivo principal de Smart Fins, que es la democratización del cine, que todo el mundo lo pueda hacer y que todo el mundo lo pueda ver. Gracias, Yesenia. Los invitamos a ver el siguiente corto. 26 de octubre, en la ciudad de Bogotá, nació un hombre sin par que con simpática lumbre. Tenía la bella costumbre de regalar alegrías. Escribiendo noche y día, lograba hacernos reír, y logró en su obra cumbre cambiar todo un país. Sordo hueso decía, las paredes oían más, y aún así logró escuchar que la ley no era su vía, y en derecho se torcía al teatro y dirección. Actor de televisión, maestro de maestros, en Colombia está tu puesto dentro de su corazón. Gracias por sembrar por siempre en nuestra memoria a Don Chincha y sus historias imposibles de olvidar. Desde HJCK, Dulce Romeo y Buceta, Las Juanas y sus Tretas, y para terminar, una ley de corazón que se debe de acatar. Enamorado del amor, de sus hijos, su alegría, ellos eran la energía y el motor de su labor. Fuiste dulce calor, entre las congas y el tango. Muchas gracias por tanto, descansa junto a los grandes. Buen viaje, buena suerte, hasta siempre, Pepe Sánchez. Buen viaje, buena suerte, hasta siempre, Pepe Sánchez.